Te presentamos este cómodo Volkswagen Jetta Sport Modelo 2011 en color negro. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros, transmisión automática, bolsas de aire, aire acondicionado, vidrios eléctricos, frenos ABS, radio AM FM USB auxiliar. Llévatelo por solo $149,900 pesos. La mayoría de nuestras unidades las puedes encontrar en nuestra página carone.com.mx. Si piensas en autos, piensa inteligente, piensa Car One. ¡Gracias!